...Hill Golf Club en Montego Bay, aquí en Jamaica, celebrando este primer torneo, el BMW Jamaica Classic, presentado por BMW. Más adelante, los últimos rumores a través del internet de quién pudiera ser el jugador de interés por parte del Miami Heat cuando comienza la agencia libre el primero de julio. Así que, como dicen, se acaba de terminar la temporada de la NBA del Vasco y dentro de un par de semanas vamos otra vez más con la agencia libre porque esto no termina. Pero buenas noticias para el Miami Heat. Le va a gustar lo que tengo para ustedes eso más adelante. Mientras tanto, seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el Cinema Hill Golf Club, celebrando el inaugural BMW Jamaica Classic. Y en este momento le vamos a dar la bienvenida a uno de los 37 golpistas latinoamericanos, en este caso el señor Patricio Isabel de Perú. Patricio, buenas tardes. Bienvenido a la Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes. Cuéntanos un poco sobre tu participación. Número uno, ¿qué te llamó a participar en este evento? ¿Este siendo el primer? Bueno, la semana pasada no tenía entrado en el torneo, pero la semana pasada que el top 20 en el torneo nos ganó. ¿Cómo fue que empezaste a jugar golf? ¿Qué fue lo que te llamó para coger los bolitos y empezar? ¿Y a qué edad va a jugar? Es un poco tarde, la verdad. Me gustaba mucho jugar al fútbol. ¿Tú eres fero? Sí, sí, sí. Me gustaba mucho jugar al fútbol. Ya a los 14, 15 años, me gustó mucho jugar al fútbol y mi hermano mayor es jugar al fútbol, porque yo me salió aquí en Latinoamérica. Y podía jugar y me gustó mucho. Y él se fue a la universidad y me salió a la universidad y me salió a visitar con el tema de apreciar a un equipo en una universidad. Y me salió a buscar a estar en la universidad y ahí en Florida y en Boca Raton. ¿En Florida, L.A.? No, en L.A.? ¿Oh, L.A.? Sí, en L.A. y después de cuatro años se hizo una carrera de centro de la materia y después de eso... ¿Qué tiempo lleva jugando? Ahora está jugando de manera profesional, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? Seis años. Seis años. ¿Lo disfrutas? ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué los que no saben del golf parece que es un juego sencillo, sin embargo, los golfistas le dicen no, no es así, es un juego bastante difícil. ¿Por qué es que el golf, en qué manera es tan difícil? ¿Qué requiere de la tuya? Mucha paciencia. Algo que los latinos no tenemos, ¿no? No, no. He estado trabajando mucho y todavía no lo he logrado, pero ahí vamos. ¿Cuál es la diferencia entre el juego y el fútbol? ¿Y el juego, sí? ¿Cuál es la diferencia entre el golf, como se dice, para el golf? Bueno, yo creo que ya es un nivel de golf que pasa a seguir mejorando y va a seguir construyendo cosas, pero ya el lado más o menos mental, es algo que uno tiene que mejorar. ¿Crees tú que es más difícil el lado mental, el lado físico? Sí, totalmente. Y a este nivel sí, porque los macros, o sea, las diferencias no son tan grandes. Y cuando tú conversas con compañeros, con otros, está compitiendo, ¿cómo te dan la vuelta a ese tema del juego? Es decir, ¿se comparten frustraciones, se comparten consejos? Yo creo que al comienzo, al comienzo sí, pero uno va creciendo cada vez y como va yendo por su propio camino. El golf es un deporte individual, sanitario, etc. Recuerda que cada uno, cada uno tiene su pelota, 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 cada uno tiene su pelota. Lo que más o menos yo estoy entendiendo con estos años, es que mientras más jueces, maneras, y más con el tipo de cosas, pasa un poco de tiempo. ¿Es verdad que a los golfistas le aman la pelota? Algunos. Yo no quiero si a algunos le aman. No has llegado a ese punto todavía, ¿no? No, a ese punto todavía no. Cuéntanos, Patricio, cuando ya tú dices que quizás a los 14, 15 años de empezar a pensar de manera seria mejor, ¿seguías el golf en los Estados Unidos? ¿Hay algunos golfistas que te sirvieron como ejemplo? O sea, por televisión, no sé si lo seguía mucho, pero Tiger Woods no es una persona muy... Creo que... Creo que... Creo que... Estás de mierda, más o menos... Tiger Woods... Todo así... Todo así... Todo así... Todo así... ¿Crees tú... Hablamos de Tiger Woods en el final... Que nos sufrió hace un par de semanas... ¿Crees tú que el hombre social ambiente... La carrera se está desbaratando? No sé... No sé... O sea... Porque como tú dices... Te hago una pregunta... Porque tú mismo dices que hay un aspecto mental, ¿no? Y obviamente si tienes problemas en tu vida personal fuera del golf... Yo creo que eso también te puede afectar, ¿no? Eh... Sí, pero seguro... No puedo tomar... 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 Pero... El golf nunca nunca sabes... No me nunca sabes lo que puede pasar... No, yo no puedo tomar tu batalla... Mucho personalmente... No sé qué tipo de problema... Más o menos... Lo leo de la... De la prensa y todo eso... Y todo eso... Pero... O sea... No lo sé... ¿Has jugado en algunos torneos en Estados Unidos? He jugado en las altitudes de Estados Unidos, con suerte todavía. ¿Has jugado en Bahía? Sí. ¿En qué campo? En el Doral, en el PIS, 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 en el PIS. ¿Te gustan los campos de Boca Bahía? Sí. ¿Hay unos cuantos? Sí. Sí. ¿Y vives en Perú o vives en el PIS? Sí. ¿Dónde vives? En Víctor. Ok. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te juego hoy aquí? No lo juego hoy. Ah. Bueno. Bueno, pues, Patricio, muchísimas gracias. Te deseamos suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, Patricio, salen de...